de la vía al llano. Volvemos a Villavicencio, es Nate de Rico, las autoridades han informado a qué hora se habilitaría la circulación por la vía al llano. Ana Milé, todavía no hay tiempo estimado de reapertura de la vía al llano, es lo que ha dicho Cobiandina, teniendo en cuenta que se presenta deslizamiento de piedras y esto hace que los operarios por seguridad no puedan trabajar, pero ya se acaba de retomar en estos momentos la labor para remover la enorme piedra. Y precisamente estas imágenes, este video que ustedes van a ver es impactante. Da cuenta, una cámara de seguridad de la roca como cae la parte alta del kilómetro cincuenta y ocho, pasa por encima del tabla destacado y cae sobre la vía Bogotá-Villavicencio. Por fortuna no se registró ningún percance porque las autoridades habían realizado un cierre preventivo. Por ahora se realizará el tema de remoción de escombros de esta gigantesca piedra y por ahora no hay tiempo estimado de reapertura, han dicho las autoridades.